Compartirles que en el PRI no hacemos las cosas al vapor, planeamos, trabajamos y por supuesto, le puedo decirlo con mucha satisfacción, somos el único partido que trabaja los 365 días del año, conocemos los 39 municipios, los cuatro candidatos, sabemos cuáles son las necesidades y en función de eso son nuestras propuestas. Y la función de un diputado federal que consiste en legislar, pero además la otra función que establece la Constitución es conseguir más presupuesto para nuestro Estado. En eso estaremos los cuatro luchando fuertemente. Y hay legislaciones pendientes, la legislación en materia de salud, un sistema universal médico que se hizo una propuesta y que estaremos trabajando los legisladores en ese momento. La legislación del campo, que también la ha compartido el candidato, ya diputado casi Óscar García Barrón, candidato. Y por supuesto, la ley forestal, que requiere también ya una reforma sustancial, porque la última fue de 2003. Durango es un Estado que tiene enormes riquezas naturales y que en un momento lo estaremos compartiendo, que tenemos que impulsar el aprovechamiento de nuestros bosques. También tenemos que buscar que los beneficios de la minería se queden en nuestros municipios, en nuestras comunidades. Tenemos que ser aliados del gobernador Jorge Herrera Caldera para conseguir más recursos y que pueda haber mucha más inversión en caminos y carreteras.